Estas medidas hablan de restricción y el confinamiento voluntario son las más importantes. Si disminuimos la interacción social a tiempo, evitamos que la progresión de la infección y de la transmisión no se vea afectada en los próximos meses. No estamos hablando de una solución inmediata, es de una solución que se va a ver reflejada dos o tres semanas después si lo hacemos. Doctor, hablemos de las rutinas de higiene y de su importancia en estos tiempos de coronavirus. Es muy importante que no desfallezcamos en la higiene. Lavarnos las manos, mantener aseados nuestros sitios de trabajo, limpiar muy bien y secar todas las superficies son la clave para que el coronavirus no entre a nuestros hogares y no entre en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Reforzándolo todos los días y todo el tiempo. Hemos logrado y hemos visto cada vez que los gobiernos han adoptado estas medidas de confinamiento, pero si no las reforzamos con nuestra propia decisión de auto-higienizarnos, no van a ser efectivas. Para finalizar, doctor, hablemos de la importancia también de no desperdiciar elementos de protección como lo son las máscaras en actividades rutinarias. Alan, esa es la mejor razón por la cual nosotros hoy invitamos a la sociedad a que guarde como nunca la compostura en el uso de los materiales de bioseguridad. Las materiales de bioseguridad son exclusivos, algunas de ellas, las mascarillas de alta eficiencia, para el personal médico exclusivamente. Si usted la usa, hoy un médico la va a necesitar en dos semanas. Por favor, no son esos elementos los que usted debe tener en su hogar. Es un tapabocas convencional si lo quiere usar. Y los otros, acérquese al hospital más cercano y dónelo, porque lo va a necesitar uno de los médicos que están atendiendo nuestros pacientes. Muchas gracias por sus recomendaciones puntuales, doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es el médico científico especialista aquí en France 24.